Bueno, en esta oportunidad los convocamos para mostrar un poco las obras que estuvo haciendo el Comité de Cuenca en aquella dinámica hídrica del 2015, donde se habían diseñado varios trabajos, este fue el número 2. El primero fue el trabajo que hicimos con Fotoniveladora en la EPE, y el segundo fue el camino número 5, donde obviamente sufría una tremenda cantidad de inconvenientes en los días de los excesos pluviales. Entonces, acá deriva mucha agua de San Carlos Norte, y bueno, era necesario hacer una obra para mejorar la transitabilidad de este sector. Así que bueno, entre un trabajo que se hizo en conjunto en aquel momento, entre los presidentes de Comuna, que estaba Chavarini, Plasensotti, Colombo y la Secretaría de Recursos Hídricos, se diseñaron algunos trabajos, y este fue uno de ellos. Hoy lo vemos hecho una realidad, inclusive hay algunos productores, donde después te pueden contar el antes y el después de lo que era esto. Y bueno, la dinámica, sobre todo la transitabilidad que le dio esto, porque obviamente la municipalidad mantiene permanentemente el camino y el Comité mantiene la limpieza. Esto se ha hecho una limpieza hace muy poco, ahora menos de un año, y el canal está en óptimas condiciones, porque está bien enyullado y demás, que siempre lo que tratamos de decirle a los productores es que no se fumigue para evitar el tema de la erosión. ¿Puntualmente es un alteo del camino, recuperando ese alteo con lo que van quitando de las zanjas? Sí, con este motivo se levantó el camino, se hizo un buen alteo, cosa que quedó un poquito más alto que el campo, lo que nos da mejor transitabilidad, porque acordarse de este camino en tiempos antiguos parecía un arroyo, por eso también se eligió la traza por el camino, cosa que en otros lugares estamos insistiendo por los bajos naturales, pero en este caso el bajo natural estaba sobre el camino. A veces no tenemos en claro, desde quienes vivimos en la ciudad, la transitabilidad que tiene este camino. En diez minutos que estuvimos, contamos ocho vehículos que pasaron. Sí, sí, es una arteria que nos une con San Agustín y todo el sector de la parte sur de la colonia de San Agustín, entonces es muy transitable. ¿Y se contó con el apoyo de todos los propietarios a los que implicaba esta obra? Sí, porque había que también correr los alambrados y todas esas cosas, estuvieron todos de acuerdo, una que era para el bien de ellos, y era la única forma de poderlo mejorar, de no poder anchar los caminos no se podía hacer un canal profundo para tener tierra para levantar el camino. Y lo importante decíamos es poder hacer este tipo de obras, ahora estamos en una plena sequía y uno dice, bueno, pero estamos esperando la lluvia ansiadamente. Pero lo bueno es que estas obras se hagan incluso cuando estamos en otro periodo preocupante como la sequía ahora, ¿no? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todo vino bien, lo que se hizo antes, lo que se hizo más al norte, todo, pero ayuda en gran manera, porque antes nosotros teníamos, se nos pudría todo el pasto, se pudría la soja, se pudría el trigo, se pudría todo, y no es lo mismo que el productor lleve una soja negreada, amarronada al mercado, que yo soy tambero de acá al lado, pero se nos pudría la alfalfa, se nos duraba muy poco todo, y en el 2014, por ahí, yo llegué a sacar 150 litros por día, gracias a la tanta lluvia y que se pudría todo y quedábamos sin pasto. Y me acuerdo que en el 2005, en el 2015, el 6 de enero, el 5 o el 6 de enero, vino una lancha, desde la ruta hasta por allí, y se fueron a cazapato. Eso nos dimensiona de cómo estaban los caminos. Así que bueno, era divertido para algunos, pero para nosotros no, teníamos 18 o 20 días el campo bajo agua, y ahora, si llueve mucho, en 3 días, lo sumo 4, y ya se desagota, y eso es una gran cosa. Además, un doble trabajo, porque bueno, en el caso de que los caminos, una vez que escurre el agua, cuando queda tanto tiempo así, después ese doble trabajo, volver a recomponerlos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Si yo digo, 30 centímetros de agua en el patio y unas mojarritas grandes así, y vinieron dos veces en lancha, eso es. Y ahora, bueno, ahora esperamos la lluvia. Vamos a ver, esperamos la lluvia. Intendente, ¿cuál fue el rol del gobierno de San Carlino? Porque sabemos que trabaja codo a codo con el Comité de Cuenca, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por venir. Sí, la verdad que es importante el rol que está cumpliendo el municipio. Como bien decía Dante, desde hace muchos años, desde la gestión anterior del ingeniero Placenzotti, que empezó a tener distintas reuniones y charlas con quienes eran presidente comunal antes de que él asumiera su mandato. Como bien decía Dante, presidente comunal de San Carlos Norte, de San Carlos Sur, de San Agustín, para poder llevar adelante un plan de obras que, sin dudas que hoy podemos decir que están dando sus resultados. Nos hemos caracterizado nuestra ciudad, en conjunto con el Comité de Cuenca, por llevar adelante las obras por donde corresponden, que es por los bajos naturales. Eso es algo que nos ha marcado a nosotros, ha dejado una huella importante, y somos reconocidos a nivel provincial por las obras que estamos haciendo y los trabajos que estamos llevando adelante. El agua tiene que ir por donde el agua lo desea, no por donde el ser humano disponga que tiene que ir. Para eso están los bajos naturales. Es un trabajo que se viene llevando desde hace mucho tiempo, que insumió mucho esfuerzo, muchas charlas por parte de la municipalidad, por parte de quienes forman parte del Comité de Cuenca, porque cuando a algún productor se le decía que tal vez tenía que pasar un pequeño canal de mínima por dentro de su campo, obviamente todos sabíamos cuál era la respuesta, pero bueno, de a poco se fue cambiando, fueron viendo que los resultados estaban a la vista cuando había grandes precipitaciones, en muy pocos días el agua se iba, eso permitió también que pudieran recuperar gran parte de terrenos, porque antes las lagunas eran mucho más grandes y el agua permanecía mucho más tiempo, y bueno, hoy con esos trabajos esa laguna fue cada vez más chica y hoy permite que puedan sembrar un poco más. El trabajo hídrico es fundamental, es uno de los pilares importantes que llevamos adelante en nuestra gestión, que la venimos haciendo de manera continua, destacar como siempre digo, la predisposición por parte de los productores, porque aquí todos decían que tuvieron que ser parte de sus terrenos para poder llevar el ancho a los metros que correspondían, y eso también para ellos fue una pérdida, entre comillas, pero después a la postre, viendo los resultados, saben que lo que ellos hicieron era lo correcto, en algunos casos hasta el municipio también se hizo cargo de la recomposición de los alambrados existentes, entonces es un trabajo mancomunado que desde el municipio siempre se tiene la intención, en este caso también encontramos en la gente del comité de Cuenca una respuesta inmediata, y también una idea de trabajo similar, y también destacar, como siempre digo y vuelvo a repetir, a los productores, porque ellos también son parte importante, también el mantenimiento permanente que hacemos en los caminos rurales, no solamente en este, sino en todos los que están dentro del distrito de nuestra ciudad, es importante, es permanente, aprovechándose obviamente de hacerlo en estos momentos, que el clima acompaña, sabemos que hace falta las precipitaciones abundantes, porque uno que está permanentemente en contacto, están esperando ansiosos, agua, de hecho Pochi pidió el agua, pero es bueno, o sea, en la cantidad justa, porque también los excesos a veces no son buenos, así que bueno, tranquilo porque estamos trabajando de una manera importante, la idea es seguir haciéndolo, en todos y en cada uno de los caminos, y en las obras que tengamos que hacer, porque el plan fue muy ambigioso, y se está llevando adelante, y los resultados están a la vista, así que la verdad que satisfecho con lo que se está haciendo hasta el momento. La última de mi parte, ¿cuánto tiempo han demandado los trabajos, y los montos estimativos de un trabajo de esta envergadura, se pueden hacer públicos? Sí, los montos no los recuerdo en este momento, porque esto ya tiene como tres años, pero los trabajos aproximadamente estuvieron rondando entre los tres meses, y demás, porque justo en el momento que estábamos trabajando acá, hubo episodios donde habíamos llegado con la máquina hasta el campo siguiente, estaba el canal y esto sin canal, y ver el agua, cómo caía dentro del canal y seguía, obviamente que se tuvo que hacer un estudio, un análisis, topografía, la gente del ministerio viniera a controlar los puntos fijos y demás, así que imaginábamos, la gente del ministerio viniera a controlar los trabajos,